En pleno examen de admisión, ojo, la Fiscalía intervino a 16 personas que serían integrantes de una organización criminal dedicada a promover el ingreso ilegal de postulantes a la Universidad de Moquegua. Según reportó la Fiscalía, captaban a postulantes de hilo ofreciéndoles las respuestas de los exámenes de admisión a través de dispositivos electrónicos. A cambio de ello, por supuesto, exigían dinero entre 6.000 y 10.000 soles según la carrera elegida. Entre estos intervenidos figuran dos miembros de la Comisión Central de Admisión de esta casa de estudios.